hola y les saluda cordialmente maría dolores reyes herrera voz de orquídea desde tapacoyán veracruz en el marco del festejo virtual del libro y dentro de esta fecha conmemorativa 23 de abril día internacional del libro donde recordamos a grandes escritores que nos antecedieron y que marcaron historia literaria bien quiero aprovechar para sugerir la lectura del libro de cuentos claroscuro de la vida de la escritora paraguaya angélica mac radicada en argentina es un buen cuento de libros y un orgullo para el país de paraguay que sea de una hija de esa república sugiero que nos metamos en esas páginas y vivamos cada uno de los cuentos de nuestra querida amiga felicidades a todos los autores en este día 23 de abril y y y y